¡Hola! Soy Cris Bravo y soy diseñadora y creadora de Little Hanna, una marca especializada en productos de papelería. He tenido la oportunidad de colaborar con Calamar Ediciones escribiendo libros donde los protagonistas son washi tapes y artículos de papelería. También he producido una colección junto a Mintopia que une los mundos del scrap y el journaling. Además, comparto mis creaciones en Instagram. Dibujar, para mí, es un lugar seguro en el que desconectar y poder calmar el ruido. Con un rotulador en mano, podemos detenernos en cada trazo y dar forma a nuestra creatividad sin prisas. Eso mismo hacemos en el lettering. Controlamos cada línea y dibujamos cada palabra. Al trabajar con letras en pequeño formato, es posible comunicarnos a través de dibujos y diseñar nuestros propios mensajes, ya sea en apuntes, etiquetas, objetos de papelería e incluso en nuestro propio bullet journal. En este curso de Domestika, aprenderás a hacer lettering en pequeño formato y aplicar palabras a cualquier diseño. Como proyecto final, crearás a mano un set de papelería decorado con letras para uso personal o corporativo. Primero conoceremos el arte de dibujar palabras y los tipos de rotuladores y papeles disponibles para ellos. Después, practicaremos la presión y los trazos básicos y dibujar las letras minúsculas y mayúsculas. Luego, formaremos palabras sencillas y trazar números y símbolos. Y empieza la diversión. Aprenderemos a imprimir personalidad y movimiento con el bounce lettering. Finalmente, digitalizaremos nuestro trabajo y veremos cómo aplicarlo a diferentes productos, como tarjetas, etiquetas y nuestro propio set de papelería, lleno de degradados y hasta fondos de acuarela. Al terminar todas las lecciones, podrás destacar todos tus diseños con formas originales delicadas y atrevidas. Solo necesitarás rotuladores, papel y un ordenador. Saca las letras a bailar y da personalidad a tus productos y a tu bullet journal. Y esperutilizaduras IreneCE No Aprendedora Vas P P P Gracias por ver el video.